Antoinette Tanuz, hermana de Mariel y Tanuz, pide al público y prensa que en lugar de juzgar a su hermana, acusada del homicidio de su pareja Vicente Vargas Ramírez, se pongan en sus zapatos y cuestiona lo que cualquier persona haría al sufrir amenazas de muerte o si le revelan que ha sido contagiada de VIH premeditadamente. Antoinette Tanuz estuvo presente ayer en la audiencia en la que su hermana quedó vinculada a proceso. Yo siento que cualquier mujer, todas las que estamos aquí presentes y demás, ante una situación de amenaza, donde de entrada te están diciendo que es portador de VIH, que también el juez no lo, el juez siento que lo tomó muy a la ligera, pero muchos de nosotros no lo tomaríamos así, porque sabemos que el VIH es una cosa tremenda. Entonces, si estás ante una amenaza en que tu vida está corriendo peligro, encerrada, porque te encierran en un lugar, te tienen secuestrada en un lugar, te están amenazando que van a violar a tu hija, te están diciendo que te van a matar y que bienvenida al club del VIH. Yo no sé, le pregunto a cualquiera de las personas que están en el público qué harían en ese lugar, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacen todos ante una situación así? Luchan por su vida. Los ministeriales llegaron, parece ser que cuatro horas después. Entonces, tú estás con una persona que te está amenazando. ¿Qué hay que hacer en este país? Ponerte de brazos cruzados y dejar que te maten para no ir a dar a la cárcel. Han habido muchas violaciones, muertas. De hecho, aquí en la ciudad de Puebla hay muchísimos feminicidios, pero pues esos los dejan así. Entonces, como el de mi hermana no fue un feminicidio, como ella no fue la muerta, entonces ahorita la idea es atacarla a ella, ¿no? O sea, ¿por qué lo mató? Él tenía tantas heridas. O sea, de entrada, desmentir que fueron 50 y tantas lesiones que le provocaron, o sea, con saña, ¿no? Ensañadas. Otra cosa, no es su pareja sentimental. El señor no fue su marido, no fue su novio. Se conocieron en las redes sociales durante meses. Yo te puedo decir por redes sociales miles de cosas. Te puedo endulzar el oído por ese medio. Pero ya cuando llegas, estás conviviendo con la persona dos, tres días, cuatro, pues ya la situación cambia, ¿no? Entonces no sabemos también con qué intenciones vino este señor a ver a mi hermana, ¿no? A tratar de conquistarla. Adelantó que para defender a su hermana y devolverle la libertad, llegarán a instancias como Derechos Humanos. Si es necesario irnos con Derechos Humanos, nos vamos a ir. Yo sé que todo va a salir a la luz, yo sé que mi hermana es inocente, que solamente se defendió y pues eso lo vamos a comprobar. Antoinette confirmó que los últimos exámenes para saber si su hermana es portadora de VIH resultaron negativos, lo que ha dado un respiro a la familia. La tarde de ayer se llevó a cabo una audiencia en el caso de María Elizabeth Tanús, hija del actor Tony Bravo, donde se le vinculó a proceso. Es su abogado, Julio César Ramírez, quien explicó lo ocurrido a su salida de la diligencia. Recuérdese que Mariel, como se le conoce, fue encarcelada por su presunta responsabilidad en la muerte de su pareja, Vicente Vargas Ramírez, ocurrida en octubre del año pasado. Lo que pasó allá adentro es de que se le dictó un auto de vinculación a proceso a la señora Elizabeth, va a permanecer todavía detenida en el penal, hasta en tanto no el Ministerio Público formule una acusación por escrito, que la acuse formalmente respecto al delito por el cual se le había hecho del conocimiento en audiencias anteriores. Muy bien, es decir, ella va a permanecer en prisión, por lo mientras, hasta en tanto no se dicte una sentencia en su proceso. Ahorita teníamos nosotros la oportunidad de un tiempo, de un plazo para poder aportar datos de prueba, recabar entrevistas, recabar pruebas para efecto de irnos a un juicio ya propiamente hablando ante el juez o el tribunal de enjuiciamiento oral. Sin embargo, el juez decidió cerrar esa posibilidad que teníamos, tanto la fiscalía como la defensa, para poder recabar todos los datos de prueba que vamos a ofrecer como medio de prueba ante el tribunal de enjuiciamiento. Es decir, nos reducen la posibilidad, tanto a la fiscalía como a la defensa, de poder realizar actos de defensa. Eso es lo que vamos nosotros a inconformarnos, porque si vamos a presentar un recurso, inconformándonos contra la determinación del juez. A mí no me pareció correcta, porque ya una autoridad superior a este juez le había notificado, le había resuelto, que tenía que reponer el procedimiento. Y la reposición del procedimiento es todo lo que se había actuado, no únicamente unas partes de las etapas de este procedimiento. Y explicó por qué hasta ese momento María Elizabeth no ha dado su declaración de lo que ocurrió la madrugada del 1 de octubre del 2017 en su departamento en la colonia Cipreses de Mayorazgo, en Puebla. Es una estrategia de defensa a efecto de ver primero qué es lo que está aportando el Ministerio Público en su contra y en base a eso darle contestación a cada uno de los puntos que el Ministerio Público esté refiriendo a su contra. Me encantaría que este asunto lo pudieran resolver incluso en base a una perspectiva de género, tomando en consideración la condición de mujer de la señora María Elizabeth contra la posición de una persona de sexo masculino, tal vez que apenas había conocido a través de las redes sociales y que en ningún momento dado implicaría que sí fuera una relación amorosa con esta persona, mujer y máximo por las propias manifestaciones que según el dicho de los testigos, había refirido a la señora Elizabeth de que ella también había sido objeto de una agresión y que quedó acreditado a través de las lesiones que presentó y que el médico legista incluso habla de una mordida que tiene en una de las piernas. Se les hizo accidentalmente como fue lo que se cuestionó al juez, eso es lo que tenemos nosotros que demostrar al juez, que ella también tiene lesiones y que permiten suponer que también ella fue agredida y que únicamente actuó en defensa de su integridad física, de su integridad corporal y de su propia vida. Yo creo que aquí lo importante es que las sociedades investiguen cuál es el móvil, el por qué surgió esta situación y no únicamente abocarse en el aspecto de decir, estás imputada como responsable o por haber responsable del delito de homicidio, sino buscar qué pasó antes de. Gracias. 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 Gracias.